Bienvenidos otra vez al canal de Happy Village. Yo soy Michelle, yo soy la coordinadora de comunicaciones aquí y hoy les vengo a hablar de nuestro programa con Frontier. Nosotros estamos asociados con Frontier para atraerle a las familias de bajos recursos teléfono de casa y internet por un bajo precio de $21 al mes. El proceso es muy fácil. Ustedes nos pueden llamar, el número va a estar aquí abajo, y pregunta por Michelle y Yvonne, este es el departamento de español. Y después nosotros llenamos la aplicación juntos y si tienen Medical, CalFresh o cualquier programa de bajos recursos, eso va a ayudar a que los acepten el programa. Después de esto, ustedes van a tener su primer bill de $21 con los servicios de Frontier. Y después de eso, reciben esta computadora gratis para ustedes, como un regalo por ver, por su inscripción al programa. Entonces, el proceso es muy fácil, solo es decisión de ustedes que quieran hacerlo y por qué no. Entonces, visiten nuestro website o llámenos por teléfono. Gracias. Gracias.